Una limitación en algunas especialidades que evidentemente los laboratorios productores, algunos multinacionales, no han conseguido afiatar los sistemas de comercialización y de introducción e importación a los efectos de cumplir con la normal demanda de este tipo de medicamentos. Pero no son muchos, son algunos muy puntuales y creo que en realidad la población está suficientemente abastecida en todo el país porque lo que no se encuentra en una farmacia se puede encontrar en otra y lo que no se encuentra en una droguería o en un distribuidor lo tendrá otro y así sucesivamente depende de, digamos, a veces de la diligencia de los farmacéuticos para poder suministrar el medicamento correspondiente al paciente que lo requiere. ¿Estás dando tranquilidad, doctora? Mucha tranquilidad que la vengo diciendo desde enero y le voy a dar un dato. En el país ha subido, en el mes de enero teníamos un valor total de unidades vendidas en la totalidad del país. En febrero decayó un poco por la cuestión estacional. En marzo el incremento de unidades vendidas en el país de medicamentos superó el 10% más de lo que se vendió en enero y en este momento estimamos que sigue en crecimiento la cantidad de unidades lo cual indica que no hay un desabastecimiento notable. Son datos fehacientes. En la provincia de Formosa exactamente un 20% de incremento ha habido desde enero hasta la fecha en unidades vendidas a través de la seguridad social, de las ventas privadas y de los hospitales y, digamos, insalatorios también que compran medicamentos y suministran a sus pacientes. Doctor, ¿qué pasa con los genéricos? ¿Es el momento de los genéricos también? Los genéricos siguen en la misma proporción, están en un 19, un 20% del total de ventas. No ha habido mucha penetración, quizás porque el argentino quiere lo mejor y me parece muy bien. ¿Medicamentos oncológicos nos están faltando? Hubo alguna faltante de algo, pero creo que más se está subsanando despacio y los tratamientos, los médicos pueden también tener a disposición una playa de especialidades que pueden utilizar en reemplazo de algunas otras. Gracias. 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 Gracias.